y si mi gente porque no lo sabía yo edito en móviles porque yo soy una persona que nunca aprendió en computadora o bueno nunca tiene una computadora buena por eso yo quisiera streamear pero sin computadora buena no se firmea y edito en móvil las parodias que ustedes disfrutan y se ven y le dije que no me escriba que iba a grabar compadre mira a ver si tú te pones la parada de mañana que ahora tú una maquina está debajo el día entero ayer lo que subiste fue un vídeo de tres minutos y algo porque a la gente lo que quiere vídeo de 10 minutos de 15 minutos tú estás de haragán por no querer editar mira loco mira a ver si tú te pones a hacer vídeos largos y a subirle más vídeos a la gente porque tú lo que quiere está debajo compadre tú me saca de quillo a veces real que sí sonade por fin he descubierto la guarida de akatsky en serio vamos allá con cinco tripulaciones este perro se metió para acá y le cayó la aldea entera y le explotan la aldea como quiera y cuando pasó eso pero aquí nadie sale el manga como sea vamos a ver algo yo te invito y te explico detalles tú me puedes explicar otra vez qué fue lo que tú me dijiste que yo te invito y tú pagas no no eso no como así a el líder de akatsky que está haciendo de la suya que ya sé su guarida no eso no lo otro así que organizándome contigo para decirte que voy a ir solo a vencerlo pero como eso de que tú invites yo pago cálmate mujer te voy a dar lo que te gusta tú sabes lo que es lo que yo tengo aquí abajo lo del sabio sapo bueno si tú insistes pues está bien delicioso como siempre dime una pregunta es verdad que tú te acostaste con minato el que más singa cuando tú era joven es que el chamaquito lo hace bien en la cama desde chiquitico está bregando bien yo como que escuché demasiado ya hablamos después yo me voy de aquí yo no puedo creer que yo haya sido el último que tú se lo dices tranquilo tú no vas el último todavía me falta naruto qué qué créeme que de la única persona en el mundo que dudaba que iba a ser un cuero serías tú qué pero pero yo no soy no me digas nada ya tengo un camino que seguir pero hace tiempo tú terminaste el camino de la singuedad sí pero hay un nuevo camino que quiero crear aparte te quiero decir que si vuelvo con vida tendremos que hacer un only fan ojalá y te muera mángate de ahí por eso y el que no iba mi hombre nunca pensé que infiltrarse la guarida de un villano sería tan fácil y quién te dijo que te infiltrarías aquí pero una broma para youtube vaya vaya maestro jiraiya mira el kinakona te juntaste con puro hombre ahora tu voz sale de hombre también pero mirándote bien tú estás como un poquito más no sé como más volumen arriba y un poquito de volumen abajo no te gustaría que te le ponga tinta ese papel qué clase de granjero cría su canado para comérselo tú lo que está buena yo te lo rompo si tú quieres así que hablabas de esta tinta no exactamente la verdad de hecho es blanca pero pensando lo mejor tu papel es de color blanco así que no se vería la tinta pero puedo arreglármela para sacar la color rojo tú solo dime que si usted es mi maestro y eso está estrictamente prohibido por la ley mire cuando yo era joven o tener una niña así que no venga con cotorra alguno 35 años tiene usted y aparte somos ninjas la ley somos nosotros cosa que se me olvidaba estamos en latinoamérica aquí no hay ley olvídate de ella ya no es pirgen con que ya no verdad o sea que ya pasaron por tus piernas y te me quieres cotizar como sea voy a matarlos a todos aquí arte ninja del sabio sapo sin go invoca más jos no jutsu vamos gran gama buntada wey perica lo que este tipo de gama buntada ese pan anda ocupado ahora mismo lo que quiero saber con quién si el único que tiene contrato aquí somos yo y naruto y naruto no lo vaya más como sea trata de no moverte que estoy activando el modo niema y hay un pana cerca por aquí que no lo veo ahora me mito pero ten cuidado que en cualquier momento no brinca encima por lo que yo veo vamos a tener que correrse la creta mano un vaca pero sapo el coño es que lo que te espera para salir corriendo concho mano me jodí en el transporte como me salvo yo de esto ahora miel quien hay esto aquí hay muchas clases de personas en el mundo están los que creen que tienen el modo niema y el que tiene el modo niema vengan todos uno por uno aunque si quieren también los recibo juntos todito con este van como siete que yo mato verdad me da pena en verdad yo me da pena en verdad yo he matado como nueve así que nada más me faltan como dos para terminar de esto no te queremos asustar pero esto lo que tú mataste ya lo revivimos y de paso por qué el césar siempre se para con tanto flow mi muchacho no vinieron a la bienvenida claro que sí bienvenido a tu muerte maestro esta ya no es tu casa y ya yo no soy tu madre era así que decía sabías que morí por tu culpa abandonar tres niños en una guerra que demonios pensaba ya no tenía presupuesto para seguir manteniendo lo ninguno además de que confiaba plenamente en ustedes mi aldea me necesitaba nunca deje de echarlos de menos pero confiaba en ustedes llegaste y lo primero que quería hacer es comerte a conan bueno porque está rica no acaso tú no le darías bueno si me lo pones de esa forma abusadores 3 para 1 pero me falta un brazo déjame volver tengo un olifán por delante un segundito y me lo pienso y misiles para nada era ninja a ver a ver maestro donde te encontriste barilla no siento mi cuerpo todo se torna de rojo no sé qué pasará conmigo de aquí en adelante pero tuve una vida buena no tal vez no puedo estar con la chica que me gusta pero al menos lo conocí a él no me rendiré tan fácilmente el sabio de los cingones nunca se rinde esta misión no va a ser en vano sapo encuérate como así mío aún sigues con vida no te dolerá un poco pruebe el diablo pues no se quiere morir la creta el mejor tú tal vez tal vez esto fue lo mejor creta pero hay algo que yo no he dicho en la pareja entera el césar ahora sí el vídeo no puede acabar sin eso pero con una sonrisa en mi rostro porque nunca moriré llorar ese es el destino que comparto eso es lo que significa ser un cingón mientras tanto mi elquina mi hermano ese viejo ni muerto deja eso no 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 Gracias.